¡Suscríbete al canal! Una de las interpretaciones que se han hecho del mito de la Torre de Babel es que esa diversidad es un castigo divino por la soberbia de la humanidad y en este caso por construir una torre que llegara hasta el cielo para alcanzar al mismísimo Dios. El castellano es la lengua oficial del Estado, todos los españoles tienen el derecho y el deber a conocerla y a poder usarla y las demás, también oficiales, se usarán en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo a sus estatutos. El caso es que ahora la supremacía separatista se ha excedido en todas sus facetas, las lenguas en lugar de unir excluyen. En Babel no solo había una diferencia de idiomas sino también una variedad de pensamientos y de mentalidades. Cuando cada hombre busca su propia gloria como los nacionalistas gallegos, vascos o catalanes no podemos entendernos. Esto es Dando Cañas, soy Beatriz Dávila, comenzamos. Mano derecha, don Julio Ariza, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Te echábamos de menos estos días aquí en Dando Cañas. Buenos días, hombre, muchísimas gracias. Bien. Sí, encantado, encantado. Pregunta Enrique Calvert que quién me echaba de menos. Sí, tengo curiosidad. Viene fuerte, viene provocador. Viene fuerte. Bien, encantado de estar aquí. Sí, además como está la cosa tan calentita aparentemente, ¿no? Aparentemente. Porque todo esto recordemos que hemos venido a hacer un teatro. Hacer un teatro sobre otro teatro. Así que porque lo que está pasando en la política española es un puro teatro. Pero tenemos que saberlo. Quiero decir, tenemos que parecer serios opinando sobre él, pero es un teatro. Y, en fin, eso hay que... Yo estoy contento de que los chicos estén en Lisboa reencontrándose con Jesucristo allí y haciendo una marcha que es un encuentro jocoso y gozoso, ¿no?, de gente joven que tiene otras ideas en la cabeza, diferentes. Y, bueno, y lo que aspiro también, aparte de que el Papa vaya a reunirse con las víctimas de la pederastia en la iglesia, o algunas víctimas de la pederastia, a mí también me gustaría muchísimo ver al secretario general de la ONU pidiendo perdón por las violaciones constantes en África de los cascos azules o pidiendo perdón por la promoción de los millones de abortos y, por tanto, de asesinatos en todo el mundo por parte de Naciones Unidas o simplemente a Pedro Sánchez pidiendo perdón por los 700 millones robados a los españoles en los Eres. Por cierto, Viriñán está tan ricamente por alguna playita. O, no sé, todos los que, de alguna manera, han cometido barbaridades, pues que salieran a pedir perdón, pero eso no lo veo en ninguna parte. No veo a los LGTBs pidiendo perdón por entrar en los colegios a corromper a los menores. No lo veo. Me gustaría que pidieran perdón también. Ojalá. Todos tenemos perdón que pedir. Es una pena que parece que solamente en la iglesia católica y, concretamente, los homosexuales, algunos homosexuales que están en la iglesia católica son los autores de abusos deshonestos o de pederastia. Pero, bueno, no, no, hay más. Lo que es una realidad innegable es que más del 97% de esos abusos sobre menores han sido producidos por homosexuales, por personas homosexuales. Y eso no dice mucho de esa realidad. Así que creo que deberían pedir perdón también. Pero la iglesia no tiene que pedir perdón por eso en su conjunto. Las monjas de Santa Juana de Cubas o del convento de Lerma o el párroco de no sé qué parroquia de Madrid, que son personas inocentes, no tienen que pedir perdón. Tienen que pedir perdón a aquellos que han cometido esos abusos. Pues de todos estos asuntos vamos a hablar a lo largo de la mañana. Mi mano izquierda, Josep María Francás, buenos días. Muy buenos días. Me gusta el optimismo de Julio cuando bautizo lo que está pasando de teatro. Porque, hombre, sí, es un teatro, pero creo que muchas veces no llega ni siquiera eso y se quedan ruidos, miserable ruidos, sin más. Ahora nos van poniendo anzuelitos para que vayamos picando. El primero fue el de los setenta y pico mil millones de Cataluña. Entonces, esto no, que sí, que no, que sí. Pero ahora probablemente si dijeran que 20, cuela seguro, ¿no? O 35, porque ya no son 70. Después ha sido la financiación autonómica, que es una realidad que está mal hecha, pero ya han empezado a salir voces de cada comunidad distinta. Dicen, sí, sí, pero cuidado conmigo. Sí, sí, que cuidado con el otro. Y así tenemos otra vez un lío entretenidos todos y hablando de un tema que, curiosamente, hoy en Televisión Española ha hecho cabana que el PP no hizo nada. Dices, coño, y los últimos seis años que ha gobernado Pedro Sánchez no existen, porque no existen. Es el PP de Rajoy que no hizo nada. Bien, es verdad, no hizo nada. Esos tampoco, ¿no? Y ahora lo que toca son las lenguas cooficiales en el Parlamento. Yo sobre esto, lo único que recuerdo, igual Julio lo recuerda también, cuando éramos diputados en el Parlamento de Cataluña, en Cataluña hay dos idiomas oficiales. Dos idiomas oficiales, además, del idioma de todos. Pero ese ya ni se considera que exista casi. De hecho, lo usaba Julio y pocos más. Pero hay dos idiomas en el Parlamento que, además, son indiscutibles y eso os puede asombrar. Uno es el catalán y otro es el aranés. En teoría, con igualdad de derechos. El aranés, aranés, de la Valle de Arán. Lo digo porque esto puede ser que los españoles, el resto de españoles no lo sepan, ¿no? Entonces, normalmente había un diputado o dos del Valle de Arán. Y alguna que otra vez, en alguna comisión, se le ocurría hablar en aranés. Nadie le decía nada. Tampoco nadie entendía nada de lo que decía. Pero nadie le protestaba ni nada. Cuando quería que se entendiera, no hablaba en aranés. Hablaba en prefecto catalán. Cuando quería lo que quieras, pues hablaba en aranés. O sea, a mí no me pone nada nervioso que en el Congreso, que en el Senado, que en donde quieras, la gente use cualquier lengua. O sea, lo que me pone nervioso es tener que hacer un gasto idiota para traducir esa lengua, que si es del Estado español. Eso sí. O sea, usted quiere hablar en vasco, usted sabrá lo que hace. Yo no voy a entender nada. Pero si no le interesa que entienda, hable en lo que quiera. Cualquier idioma reconocido, de los que están en los estatutos y en la Constitución, que es del Estado español. No me preocupa nada. Por cierto, esta mañana han definido muy bien, discutiendo en una radio, lo de país de países, que dijo Yolanda. Y ha salido un sabio muy... Es que España no es un país de países. España es un Estado. Y ya está. Y con eso se limita todo. Y yo me he quedado con la duda y digo, preguntaré, según quién esté en el gato, ¿no era una nación? ¿Sí, no? ¿España? Vale. Es que a veces me confunden y ya le digo un momento que tanta información errónea, dices, me han desequilibrado. Vale, ¿era una nación, no? En unos minutos nos vamos a detener. No, 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 era la palabra. ¿Qué espectadores tienes y qué grado de afecto tienen tus espectadores? ¿Saben que está buscando un piso para vivir? Efectivamente, sí, sí. Bueno, pues ya hay espectadores que le ofrecen... Me han ofrecido más de uno y estoy viendo pisos de más de un espectador. Y algún amigo de aquí. Y algún tertuliano también. Qué buena, qué buena. ¿Nuestras peticiones? Si es que no hay cómo tener amigos. Y hay un club de amigos y parece que hasta el nombre lo indica. Club de amigos, son amigos. Y te dan por conocidísimo, además. Porque es que ellos nos conocen mucho. Nosotros a ellos, alguna vez sí, cuando estuvimos en el escorial, conocimos a muchos. Pero es más difícil. Pero claro, para ellos estamos cada día, a veces, seis horas. En su casa. Porque si se repite el programa y lo ven, son dos. Dos y dos. O sea, que no está mal, ¿eh? O para acabar hartos. Y no acaban hartos, me callo. Y por seguir el orden de presentaciones en esta mesa de Dando Caña, José Antonio Fuster, muy buenos días. Muchas gracias por venir. Yo también quiero que haya gente que pida perdón. Exactamente producción de este programa que nos ha dicho que se podía abrir en Guayabera. Es por mí, ¿eh? No lo penséis. Bueno, Pedro Sánchez ha acudido a Marruecos con una Guayabera, si no me equivoco. Y no me he puesto la guayabera. Aquí nosotros, pasando calor con esto, con la... Enrique Calvet, con pata y con todo, y aquí el señor se nos viene al Caribe. Es que de verdad, yo no puedo vivir así. El mundo es injusto. Injusto, muy injusto. Y el que viene, peor. Y Enrique Calvet, muy buenos días. Pues muy buenos días a todos, a los telepacientes, a esta ilustre mesta, pero muy particularmente a la conductora interina, porque creo que es la primera vez que coincidimos. Es la primera vez, efectivamente. A lo mejor la última, porque no le interesa que vuelva, pero eso ya lo veremos al final. Yo voy a aprovechar este pedacito de semi-editorial que suelen dejar al principio para contestar a mi amigo Josep María, que me pidió que comentara una nota que le dice que me parecía un error limitar el análisis de lo sucedido a fallos partidistas o incluso al partidismo, a esto y tal. Y ahora lo comento muy, muy, muy... Lo sucedido, ¿te refieres al resultado electoral? Al resultado electoral y sobre todo a los análisis posteriores. Entonces, yo creo que no se está teniendo la honestidad intelectual, incluso me ha pasado con el amigo Esparza, de admitir lo que estaba en juego y de admitir cuál ha sido el resultado. Yo creo que mucha gente o alguna gente daban por asegurado que habría un revolcón, que es lo que necesitábamos. Es decir, realmente lo que estaba en juego es que el SPS, ahora SPS, Sancho Podemismo Separatista, ahora SSS, Sancho Sumarísimo Separatista, tuvieran un voto de castigo. No, eso le voy a tener uno más, etc. Realmente tuvieron un voto de castigo de lo que hubo alguna esperanza, la mía era tímida, pero después de las municipales. Porque la única manera de reenderezar y empezar la reconstrucción de la sociedad española y de España es que las barbaridades que se han hecho contra libertad, contra la igualdad, contra el formato republicano, contra la libertad, la igualdad y la solidaridad, tuvieran un voto de castigo. Por eso decir, no, es que lo que estaba en juego es que Feijó fuera el ganador. Anda ya, hombre, seamos honestos. Entonces, y hay que admitir, hay que admitir que el SPS se ha visto absolutamente blanqueado y ha ganado. Yo, que ahora me considero que represento una minoría de tal vez el 1%, nada más, que son los de izquierda, socialdemócratas, centroizierda, pero patrióticos, jacobinos y preocupados por lo valor de republicanos, pues no me duele emprendo en decir que me han puesto en la aldea gala, ya no, esto no va a suceder, y hay otras minorías que tampoco van a salir de su, sino aldea gala, de su covadonga o lo que sea. Y eso es importante que los políticos lo sepan a partir de ahora. Hay dos frases que he oído hoy en los, hoy he hecho un poco como es agosto, lo de señor Francás, y me he visto, ¿no? algunas frases italianas. Una ha sido de Bolaños, que curiosamente por una vez ha dicho una cosa que es cierta, y otra ha sido, pero es una periodista que ha escrito y que resumía aún esta situación, y es que ese revolcón estaba en la frase, de alguna manera, que te vote chapote. Bueno, pues un 65% de los votantes españoles han dicho que eso lo blanqueaban, que les da igual. Les da igual la desigualdad, les da igual la cohesión, salvo en su aldea o en su pueblo, que les da igual las pérdidas de libertades, que les da igual la pérdida de solidaridad. Es decir, le da igual que España haya dejado de ser una nación. 65, para poner 65, pongo los abstencionistas, es decir, los únicos que yo creo que no les daba igual son, Vox sin duda, voy a admitir el PP, aunque nos llevaríamos sorpresa, los votos nulos y los votos en blanco, pero todo lo demás, de una u otra, por desidia, otros por fervor, han blanqueado el gobierno y las cosas, en lo esencial, pues habrá cosas de gestión que gusten más o menos. Y la otra lección que he sacado, y eso se lo cuento a mi amigo de Vox, aquí presente, diputado que es, y un poco al resto de amigos, y eso es lo que ha dicho Bolaños. Es decir, el catastrofismo, y sobre todo el catastrofismo y el alarmismo exagerado en temas, no este, de la desaparición de una nación y de la pérdida del gobierno, sino, pues lo que sea, en cosas económicas o en cosas, pues lo de barruecos, y cosas y tal, el catastrofismo no ha vendido, no digo que no tuvieran razón, pero no ha vendido, eso no ha calado. Por ejemplo, la mayoría de la población española está resignada a esta política económica. Entre otras cosas, porque es verdad que hay temas absolutamente contraintuitivos, o sea, evidentemente, la deuda que estamos acumulando, pues es una cosa que compromete mucho al futuro, hombre, hay que tal, pero eso no se percibe. Y entonces tampoco, y ahora lo veo en época de vacaciones, en la mayoría de los españoles, siempre habla, como lo hay en América, un núcleo de pobres y tal, pero en la mayoría de los españoles se percibe una agonía económica y tal y cual. Entonces, yo me plantearía también el medir hasta dónde el catastrofismo termina cuando no termina aislándote de más votos. Bueno, y eso es lo que quería contar al principio, y gracias por la paciencia de escucharme. A partir de ahora, me limitaré a escuchar generalmente a don Julio, que es para... Aunque ayer tuvo un rival extraordinario. Ayer lo escuché, en gran parte. Y yo no recuerdo que aparte de mi amigo Balbás hablara a alguien. Lo intentamos muchos. Sí, pero... Muchos tampoco. Pero fue inútil. Entonces, escuché al señor Balbás. A mi amigo Balbás. Podéis repartiros entre todos el turno de palabra por poner a nuestra audiencia... Estamos pensando en darle un programa de cinco horas diarias a José Luis. Lo que sí que es cierto es que en un debate habría perdido todo turno de palabra, porque agota los minutos. ¿Se está quejando Julio Ariza de que alguien habla mucho? Le ha parecido poco porque es como aquel de... Se decía, Que le daban muchas alabazas. Es decir, a mí no me gusta que me alaben porque siempre se quedan cortos. Y pues eso. Ahora, si me lo permitís, vamos a ser importante. Por poner un poquito en contexto a nuestra audiencia, vamos a escuchar las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz, que quiere hacer del Congreso de los Diputados algo así como la sede de los parlamentaristas europeos. Vamos a escucharlo. Desde sumar, nos gustaría que teniendo en cuenta que nuestro país es un país diverso, que es plural, que es un país de países, pues por ejemplo que en las cámaras, sobre todo también, no solo en el Senado, sino también en el Congreso, por ejemplo, podamos propiciar una reforma del reglamento para que podamos expresarnos en las lenguas cooficiales, que podamos expresarnos en galego, en catalán, en euskera. Creo que esto es como un avance hacia un país, insisto, que es plural y que es diverso y que, digamos, que gana derechos para las distintas identidades que tenemos en nuestro país. ¿Y quién mejor para poder dar respuesta estas palabras de Yolanda Díaz, aparte de esta gran mesa que tenemos hoy en Dando Caña? Patricia de las Heras, presidente de Vox Baleares. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días. Gracias a vosotros. ¿Cómo han sentado estas palabras de la vicepresidenta del Gobierno en funciones? Bueno, nos sorprende porque están dispuestos a trocear, dividir y a hacer cualquier cosa con tal de conseguir el Gobierno, ¿no? Y ya sabemos que necesitan el voto favorable de Puigdemont y, bueno, pues están anticipándose a estas peticiones. Bueno, en Palma, de hecho, en concreto en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca habéis dado esa batalla cultural por el español con algo tan sencillo como eliminar ese .cat de la web del Ayuntamiento. Sí, correcto. Nosotros en el Ayuntamiento de Palma no solo hemos modificado el dominio, que parece una tontería, que era palma.cat y ahora pasa a ser palma.es, sino que además se ha modificado el reglamento de normalización lingüística que llevaba vigente desde 1987 para que se puedan emitir las resoluciones del Ayuntamiento a los ciudadanos o a los interesados en español sin necesidad de que los soliciten. Porque hasta ahora se utilizaba estas leyes, estos reglamentos, igual que hacen en el Gobierno, de normalización lingüística, como ellos lo llaman, para hacer una imposición pancatalanista, que realmente no garantiza ninguna normalización ni ninguna libertad de derechos. Y ahora lo que estamos haciendo es aplicar la libertad de los ciudadanos que puedan dirigirse y que puedan ser respondidos en la ley oficial del Estado español, que hasta ahora no lo era, salvo que lo solicitaran estresamente. No es de recibo que un ciudadano deba solicitar estresamente a la Administración que le emita una resolución en español para poder ser contestado en español. Y esta batalla la hemos dado al Ayuntamiento de Palma y la vamos a dar, por supuesto, gracias al acuerdo firmado con Vox en el Gobierno de las Días Baleares, en la Administración Pública, sobre el acceso de la Administración Pública, sanidad, educación y en todos los ámbitos. No en Vox en concreto, perdóname, ahora mismo os voy a permitir un momento para que podáis hacer vuestras preguntas. En la Generalidad de Cataluña, perdón, el Tribunal Superior de Justicia Catalán acaba de avalar el derecho de una familia de Gerona a que sus hijos puedan estudiar en español. No sé cómo se ha recibido desde Palma de Mallorca este nuevo varapalo a la Generalidad Catalana. Bueno, lo que estamos acostumbrados es que haya resoluciones judiciales que realmente quieran impartir justicia como son las sentencias del Tribunal Supremo que garantizan, bueno, que exigen que se garantice al menos un 50% de horas efectivas en español, pero también estamos acostumbrados a que las Administraciones no cumplan las sentencias y no apliquen estas medidas. Con lo cual, tendremos que ver a la práctica cómo aplica la Generalidad de Cataluña estas sentencias para resolución judicial y si es que lo aplica porque estamos acostumbrados a que ellos no apliquen las resoluciones judiciales como te he dicho. Ahora sí, don Enrique Calvet, ya te cedo unos minutos. Es una pregunta porque ha hablado usted de los actos oficiales que, como dice el Tribunal Constitucional francés, el Consejo Constitucional, el uso de la COINE obligatorio es un instrumento de libertad, igualdad y francés, paternidad, irrenunciable de la sociedad francesa. Pero los juicios, no lo ha citado usted, ¿en qué idioma se celebran los juicios en Baleares? Pues los juicios hasta donde yo he celebrado, porque yo también soy letrada de profesión, en español, pero sí que es verdad que a mí sentencias me las dictan en catalán. Desconoce si alguna vista se puede llegar o se celebra en catalán, pero resoluciones, sentencias, a mí si me las han notificado en catalán. Qué barbaridad. Gracias. Gracias. Qué barbaridad. ¿Cómo se ha llegado a que el pueblo mallorquín que tiene una lengua, que es el mallorquín, que yo escucho habitualmente cuando estoy por allí por sus tierras, acepte que a esa lengua le llamen catalán? Cuesta mucho. A la gente le molesta. Realmente los ciudadanos están mosqueados porque realmente la lengua balear tenía los elementos propios que debe conclenar la lengua. Y es un tema que utiliza mucho la izquierda para aplicar su pancatalanismo. Con la niña sola no tenía con quién dejarla. Y se escuchaban ruidos de fondo. Y realmente los ciudadanos están... Dale comer al niño. Es un tema muy candente, diríamos, porque independientemente de entrar allí en la batalla cultural, en la batalla lingüística de si es o no es lengua o si es dialecto o si es... Independientemente de entrar en esa profundidad, realmente lo que está claro es que tenemos una idiosintrasia propia dentro de la lengua también. Entonces, ¿por qué se prohíbe defender las peculiaridades de cada isla como es el artículo asalado en lugar de decir la cadira o los términos y las particularidades de cada uno? ¿Por qué se nos veta? ¿Por qué se nos imparte el cartelán ortopédico en las escuelas? y realmente no sé lo que iba a decir. Patricia, Patricia, ocúpate del bebé, ocúpate del bebé, que es lo primero, que es la conciliación televisiva y familiar que tienes que ejercitar. Te llamamos en un momento en el que estés un poco más tranquila. ¿Te parece bien? Bueno, ¿podemos saludar al niño o no? Sí, sí. Aquí está la nena. Bueno, bueno, qué maravilla. Bueno, bueno, qué preciosidad. Muy bien, Patricia. Enhorabuena. Con lo que adora Julio a los bebés. Pues sí, me encantan los bebés. Muchísimas gracias. Patricia, muchísimas gracias por atendernos. Te llamamos, Patricia, ya te llamamos. Muchísimas gracias, Patricia. Y nosotros... Gracias, Patricia. Y nosotros ahora mismo nos vamos a ir unos breves instantes a publicidad. No se vayan, que volvemos enseguida. Hoy en Recomendaciones del Toro Televisión les hablamos de Protege tu Vida. ¿Sabían que los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España? Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. Por eso nació Protege tu Vida para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono 907 30 0 61, cuéntales que eres espectador del Toro Televisión y tendrás un 30% de descuento además de un dispositivo antiasfixia de regalo. Protege tu vida y la de tus seres queridos es una recomendación del Toro Televisión. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos tendrás un 5% de descuento. Estimado lector nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Leggings un espacio único en el que cada mes podrás coger los dos libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Leggings ponemos a su alcance dos tipos de suscripción. Por un exclusivo precio llévese 24 libros al año valorados en 500 euros sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en Homo Leggings punto com o puede llamarnos al teléfono 9 1 0 0 5 9 9 4 2 escribirnos a clubdellibro arroba Homo Leggings punto com o enviarnos un whatsapp al 6 0 8 0 2 8 2 7 3 ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Leggings? Te concertaré una cita con el reverendo doctor Hurt. ¿Cómo se ganó usted la vida? Soy artista. Su hijo tiene problemas. Mi hijo no tiene ningún problema. ¿Vas a sentir esa clase de hombre que pueda amarla? No creo que sea posible. ¿Cree que la elogio para gustarle? Tú me diste todo lo que yo necesitaba. Me he sentido solo desde que te fuiste. Quiero decir que si yo te deseo ahora no hay nada que puedas hacer o decir. si enseña su carnet de socio del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Ya estamos de vuelta aquí en Dando Caña de Verano y querido Julio no sé si al Telegram te ha llegado algún mensaje sobre esa entrevista que acabamos de hacer a Patricia de las Heras. Bueno, lo que te digo es que en Telegram yo, vamos a ver he empezado a agosto y hay mucha gente pues que incluso tiene dificultades para ver la televisión ¿no? Pues por aunque siempre nos podéis ver en el teléfono móvil pues sabéis que hay una aplicación que se llama El Toro y también tenéis la web que tenéis la programación en directo todo el día. Por tanto en cualquier parte del mundo donde estéis podéis estar viendo esta televisión. Incluso conectados con el móvil. No, no. El hecho es que nos vea gente pues nos llaman gente de Estados Unidos hasta de Australia de Canadá de muchos países centro y sudamericanos incluso pues eso del único país que no tiene nombre en el mundo que es Estados Unidos que son unos Estados Unidos pero nadie sabe cómo se llama ese país es una cosa curiosa lo de Estados Unidos. Bueno, en el Telegram tenéis cantidad de información y vais a seguir teniéndola. Ahora mismo tenéis un vídeo tremendo sobre grabado en las calles de Filadelfia que te da una idea de que pasan cosas en los Estados Unidos que no son tan bonitas y tan aparentes como la NASA o como las calles de Nueva York sino que hay mucha basura mucha droga mucho desastre en los Estados Unidos. Hay un cuento y José Antonio Fuster es un extraordinario escribidor de cuentos un cuento maravilloso el cuento de la plantación de Jones en español que os recomiendo vivísimamente lo tenéis también en Telegram y tenéis también algunos vídeos de cómo se está en este momento recortando la libertad de expresión en los Estados Unidos. También hay un artículo muy interesante de Juan Carlos Girauta que podéis encontrar que dice si hay repetición electoral votaré a Vox porque el PP es incorregible. Habla un vídeo de Klaus Schwab el nazi este furibundo que controla que quiere controlar el mundo luego los que creen controlar el mundo acaban como acaban mira preguntarle a Hitler pero la verdad es que hoy por hoy está haciendo un daño enorme este chico Schwab y por lo demás tenéis algunos artículos sobre islamismo que os recomiendo leáis porque son realmente buenos si queréis ir al fondo de los temas porque aquí hoy tenemos el efecto TikTok ya sabéis vas haciendo así para ver si encuentras algo que te sorprenda y puedes tirarte y yo veo a personas que se tiran horas haciendo así haciendo así como tontos a ver que sale actualizando bueno pues estamos ya en 4.000 suicidios de jóvenes menores de 30 años en España al año es la causa primera de muerte entre los jóvenes menores de 30 años en España habéis escuchado a alguien que le preocupe esto 4.000 4.000 más de 10 personas cada día menores de 30 años se están suicidando pregúntaos por qué qué tipo de mundo les estamos construyendo y les estamos dejando es algo realmente dramático que no había ocurrido jamás son unos números catastróficos el tema de las drogas que vuelvo a recordar que España es el primer país consumidor de cocaína de Europa el primer país consumidor de cocaína de Europa habéis oído algo alguien le preocupa alguien le importa yo creo que son temas en Telegram os recomiendo que os deis de alta en el canal vais a tener información si queréis llamarle alternativa porque la otra es que es una información que no es información es simplemente la correa de transmisión de alguien que quiere imponer y manipular la opinión pública aquí tratamos de que haya información plural no has oído Enrique antes es que yo creo que esas cifras que estás dando tú son catastrofistas y eso no llega porque la gente no percibe que haya tantos suicidios ni percibe que haya tanta cocaína en las calles no y la gente no percibe que ayer mismo había una fiesta en Echarriaranaz cuyo cartel anunciador y lo tenéis en Telegram eran unos guardias civiles ardiendo en una hoguera entonces dices a ver o sea vosotros sois los que nos habláis de normalidad de que bueno ya está patificado no ha hecho nada para evitarlo tampoco entonces no sé ¿creéis de verdad que se puede vivir así? o sea la verdad es que sí la verdad es que sí lo de Schwab este como se llama hasta que alguien se cabrea ¿sabes? porque claro es que no te pueden estar todo el día poniendo contra la pared hasta que te ponen azul porque no te puedes respirar cuidado digo lo de Schwab como se llama este señor Klaus Klaus no es menor porque lo que es hacer una interpretación nueva de la democracia que consiste en quitar las elecciones porque ya se sabe el resultado es bastante alucinante eso lo decía el tío sí sí es que más lo recomiendo que lo vean porque debe durar 16 segundos lo tienes en Telegram en tu Telegram solo da pie a decir para qué hacer elecciones si ya tuvimos el resultado o algo así fuera eso me recuerda que creo que fue Montesquieu porque Montaigne era demasiado Montesquieu el que tiene escritos donde dice que una manera bueno es un poco a la griega antigua de elegir a los gobernantes puede ser por sorteo entre la demos pero al menos hombre por sorteo por sorteo es mejor que por elecciones no habidas yo prefiero claro por sorteo por elecciones no una pregunta informativa esa cifra de los 4.000 tiene porque no vayamos a incurrir también en lo que está sucediendo con lo de la violencia machista que es una lacra que uno es demasiado que por supuesto espantoso que no hay es como el carbono no se llegará a cero prácticamente nunca en una sociedad de 47 millones pero la verdad es que somos de los países más seguros para las mujeres de Europa por no decir el más hay 53 este año asesinatos de mujeres que es monstruoso pero en términos relativos a la cantidad no son 4.000 no por eso no pero yo quería decir esos 4.000 tiene comparaciones con exteriores con lo que pasa en Francia yo no las tengo no yo tampoco no sé querría ver antes los nórdicos eran los países con más suicidios y siguen siéndolo suicidios globales tampoco sé si por edades exacto exacto por suicidios globales si lo sé España no es de los que además suicidios globales no era es muy curioso porque hay una provincia que destacaba cuando mi padre era el funcionario en Albacete pues era Albacete digo a ver si tiene algo que ver pero bueno no eso es una una chanza un año es una otra pero pero si a nivel general no es España hombre además son de los países más longevos y hombre aquí cuando no viene un político fastidiante lo se vive bastante bien por eso digo 4.000 es demasiado 2.000 es demasiado pero tampoco pensemos que por ahí les va mejor a la juventud yo no lo sé lo que si digo es que me parece un problema de tal seriedad de tal importancia claro que el contraste con el dedicación cero de los medios de los políticos de los gobernantes a este asunto me parece que es dramático incluso comparado con los muertos en carretera no no es muy superior a los muertos en carretera infinitamente y sin embargo a los muertos en carretera tienes un artículo en Telegram de Gertrudis Lamy que es sobre la intolerancia o no intolerancia dice confirma la intolerancia de la izquierda humanista es un artículo delicioso que comienza diciendo la población de la ciudad que se cree abierta al mundo de hecho acepta las opiniones de los demás mucho menos que la derecha rural que se supone que es más estrecha de miras según este estudio europeo y es muy curioso y muy interesante porque afirma eso que todos estos progresistas de la ciudad que creen ser los más tolerantes los más guays los más progres resulta que aceptan muchísimo menos las ideas de los demás que esos aparentemente carcas casposos derechosos rurales pero mira va a ser que en realidad quienes son los fascistoides son los aparentemente tolerantes que en realidad no lo son pues es absolutamente cierto es un artículo maravilloso estoy completamente de acuerdo con usted yo recuerdo estoy muy feliz aunque ha fracasado estrepitosamente de haber vivido la transición activamente ya sabe PSP PSP y PSOE y tal y yo recuerdo que todos 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 mis amigos esos dos pero también los amigos yo era muy amigo de Pepe Folgado y tal y cual de todas partes luchábamos por ampliar libertades en este momento se lucha por imponer derechos no siempre tan claros a costa de libertades claro eso es la el dogmático totalitario urbano eso supone algo grave en la cabeza en cambio en efecto el mundo rural siempre ha sido depositario de sentido común y de realidad y tal y de exacto y de ver las cosas fuera a lo mejor de ideologías y fuera de de la cercanía de la naturaleza claro y por lo tanto claro y por lo tanto sabía sus limitaciones yo no él sabe bueno que ha estudiado a veces su propio hijo claro de eso sabrá más y tal ahora claro si le dices algo que va contra el sentido común te dice no eso es usted a mí no me lo venda sentido común y sentido natural porque sabe sabe cómo paren las vacas sabe cómo salen los frutos son respetuosos con la sabiduría ajena pero no cuando van contra lo evidente si le dices que el monte es mejor sucio pues se te ríe en la cara y dice tú estás sonado no sabes nada exacto y como esto 70.000 cosas más y por cierto libertades atacadas libertades de las feministas y libertades de las mujeres es que hay que ver la trampa cultural o ideológica en que han metido vamos es ridículo están claro están anulando el concepto de mujer y por lo tanto fastidiando a las mujeres no leíste el otro día lo de la John Hopkins no y ya me callo que estoy yo en la web de la John Hopkins hacen una definición de lesbiana y dice lo siguiente lesbiana es un no hombre que es atraído sexualmente por otros no hombres perfecto o sea por ejemplo un gorila y un gorila no 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 que la mujer una gorila y una gorila la mujer ha desaparecido como concepto eso es una catástrofe lo cual claro el feminismo yo no sé en qué está pensando Fuster yo no tengo ni idea yo estaba viendo lo de la tasa de suicidios estaba buscando los datos que pedíais por la comparación dices la comparación que existe o no nosotros tenemos una tasa todavía un poco más baja pero en el resto de Europa no en general pero no por edades en general en general tengo que mirar si eso lo sabía pero es por edades y el problema de verdad gigantesco que tenemos es que se suicidan 3 o 4 veces más los hombres que las mujeres no tenemos ahí una igualdad que pudiera atraer a los feministas ¿estás seguro que son 4 veces? sí acabo de ver un artículo que dice un poco más un poco puñeta más del 70% es que tampoco me fío de un artículo son hombres en Rusia son como 10 veces en España en Rusia son como 10 veces más y en España son 3 veces más también dice es que piensan más las mujeres en suicidarse pero si suicidan más los hombres a mí el resultado final es lo que me interesa otros pueden ser llamadas de atención lo que sea el problema también radica ahí si nosotros estamos jugando en estos años estamos jugando al juego de todo lo que sea que afecte a la mujer aunque no se sabe muy bien lo que es una mujer ahora mismo es lo que debe interesar a las administraciones públicas y en lo que debemos invertir dinero algo tan grave como es el suicidio que se suicidan en el 80% o 70% hombres y 20 o 30% mujeres no va a entrar en esos parámetros porque no va a interesar es la verdad solo porque tengáis un dato en el año 2022 4.097 personas murieron a causa del suicidio en España 84 de ellos menores de 20 años el 84% y de esos cuantos fueron hombres y cuantos fueron se supone que mujeres 84% no 84 personas 84 personas es terrible menores de 20 años sí, sí, sí de 20 de 20 que puede empujar a una persona a hacer eso pero es lo mismo y estamos hablando otra vez el concepto este de violencia machista o el concepto da igual todos los conceptos deben estudiarse de una manera responsable con seriedad estudiadas de una manera académica cuando tú tienes el suicidio o tienes la violencia sexual lo tienes en los asesinatos machistas y los sacas del contexto académico y los trasplantas los pones en la política los politizas y ahí se acabó se acabó la objetividad se acabó la información se acabaron los datos se acabó el mundo académico está muerto para eso porque lo ha agarrado la política y lo ha hecho suyo y ahí tenemos el enorme problema que es que no vamos a acabar jamás con todo esto porque los datos que tenemos no son no son reales no es verdad los políticos no nos dan los datos que ellos quieren en este caso las administraciones y hay un dato muy interesante claro pero con todos esos datos es con los que se forma una opinión pública y esos datos no los tenemos ayer o anteayer vi como habían aumentado los delitos en España en lo último se dieron los datos del primer trimestre que se nos habían hurtado antes de las elecciones generales fue fantástico que se nos hurten estas cosas antes de dar algo tan sagrado como es o algo tan importante como es nuestro voto un voto que tiene que partir siempre de la formación de un espíritu crítico y libre bueno pues no tenemos ese espíritu crítico y libre porque no tenemos información para formar ese espíritu crítico y libre y eso nos lo niegan ¿por qué nos lo niegan? es evidente porque ahora ya todos los delitos han sido politizados es decir han sido sacados fuera de lo que es el ambiente académico y no podremos jamás jamás acabar con la violencia machista si no comprendemos de verdad las verdaderas causas de esos asesinatos como tampoco podremos comprender por qué ha aumentado un 1400% algo parecido la tasa de secuestros en España cuando es un delito absolutamente ajeno a nosotros hemos importado junto con determinadas personas de fuera hemos importado un delito que no conocíamos que era el secuestro express y el otro tipo de secuestro y no vamos al fondo de la cuestión porque cuidado entonces estamos tocando el tema de la inmigración y ese tema los políticos no quieren tocarlo la inmensa mayoría de los políticos es decir el statu quo entero no quiere tocarlo que vale que hay un partido como Vox que quiera tocarlo inmediatamente es decir ops es que son fascistas y así así funciona España y hemos ido a votar los españoles sin conocer la tasa de criminalidad en el primer trimestre del año porque se nos negaron esas cifras luego por tanto el voto no ha sido tomado no ha sido depositado con la formación necesaria y con la información suficiente así va España como veo que en eso ha estudiado usted bastante y yo muy poco yo creo que hay otra trampa fundamental que es resaltar de vez en cuando que el índice de criminalidad es inferior en España que en los países de Sudamérica me refiero a los países europeos que tienen una mayor tasa de criminalidad etcétera siempre reducido por habitante ¿no? bueno cuando lo que debería preocupar al político no es esa cifra siempre ser menos menos deficientes que los demás pero lo que debería preocuparle es la evolución y la evolución reciente exacto es decir hombre sí pero tú tienes la obligación de prever la sociedad y el futuro entonces si la dinámica es mala eso es lo que tienes que combatir y claro se limitan a para no meterse estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero claro hacemos las comparaciones las hacemos con ¿qué? con clarancia hacemos con países que han sido de alguna manera también sometidos a un proceso migratorio irregular ilegal y ajeno a la identidad de una nación los socialdemócratas y Enrique usted lo sabe perfectamente en la década de los 50 sobre todo los socialdemócratas suecos decían que el gran éxito de las sociedades nórdicas su calma su paz su tal era exactamente la homogeneidad de su población eso es lo que decían ¿cómo hemos cambiado? lo que dice lo que decía socialdemocracia en los 50 se convierte ahora cuando lo dice Vox en el peligroso fascismo ¿cómo hemos cambiado? esa es esa es mi mayor preocupación y debería ser la mayor preocupación de los socialdemócratas si es que queda alguno si es que queda alguno yo me considero el 1% pero hombre además hay que añadir a eso con lo tiene mayor tasa de criminalidad pero siempre es mucho más fácil gestionar en ese aspecto una sociedad de 6 millones de habitantes tendrá Suecia y tal que una sociedad de 47 o sea tiene mayor tasa de criminalidad teniéndolo más fácil hay que saberlo también en cuanto a lo bueno algo diré contra Vox Vox no es fascista ahora no Vox no es fascista en efecto además la palabra fascista como la palabra democracia o la palabra diversidad se ha podrido y prostituido pero a lo mejor está en la manera como le expone porque no lo pone como usted ahora cuando está en público es una manera bastante bronca de exponerlo que algunos porque porque el en fin el crear chivos expiatorios es peligroso sabe el problema don Enrique que es que no tenemos a veces otra manera de exponer las cosas el problema es que no podemos ir a los medios de comunicación que nos tienen claro yo vengo aquí con toda la tranquilidad del mundo con toda la y debatimos con la guayabera de don Julio yo puedo decir exactamente lo que quiero es que soy muy es que claro puede ser yo te la prestaré no sé a lo mejor me he quedado un poco ancha van bien ancha si se mete usted con Julio le diré que me pareció muy mal que mi amigo Santiago fuera sin corbata al debate don Enrique si me lo permitís todos estos asuntos ustedes la audiencia pueden seguir comentándolo y enterarse en el telegram de don Julio Ariza que se lo repetimos es Julio Ariza el toro y ahora la actualidad manda porque hablando de guayaberas tenemos que seguir hablando del presidente del gobierno Pedro Sánchez cuyo viaje a Marruecos sigue desatando muchas polémicas así que vamos a verlo por parte de nuestra compañera Ana Angelova Pedro Sánchez ha intentado hacernos un poquito más europeos este verano a la par que los líderes políticos de nuestros vecinos se ha subido al carro de las vacaciones pagadas de su bolsillo todo mentiras podridas pero la picaresca de hablar del viaje estrictamente privado del presidente deja fuera que sí que hay financiación por parte de los españoles Voz Populi cuenta que solo en dietas los 12 escoltas de Sánchez cobran 162 euros al día y ex cargos socialistas explican que en los desplazamientos privados del presidente hay siempre seguridad española vamos que este viaje gratis gratis tampoco nos sale por cierto Pedro Sánchez ocultó a sus escoltas en Lanzarote su plan hasta el último minuto y chas apareció en Marruecos en el complejo de lujo de un empresario cercano a Mohamed Sexto ¿hay gato encerrado aquí? siguiente pregunta si se lo contásemos al resto de europeos quizás muchos se sorprenderían de que el presidente del gobierno no tenga una residencia para descansar sino tres el palacio de la Mareta en Lanzarote las marismillas en Doñana y la finca de Quintos de Mora en Toledo aunque esta no se usa para veranear todo esto con un gasto económico colosal a costa del ciudadano que se va en seguridad acondicionamiento o manutención entre otros y aunque fue Felipe González quien instauró la tradición de que el presidente pasase agosto en una de las residencias del estado ha sido Sánchez quien ha puesto de moda dividirse las vacaciones entre Canarias y Andalucía y ahora ni siquiera está claro que el presidente vaya a renunciar a pasar antes por alguna de estas residencias para luego volver a Madrid transparencia en este sentido poca pero veíamos al principio que esto de veranear fuera de las marismillas o de la mareta era algo más europeo porque lo común es que los políticos recurran a su bolsillo para financiarse las vacaciones y dónde prefieren desconectar Scholz, Orban o Meloni el canciller alemán no ha desvelado dónde tiene pensado relajarse este agosto pero ha adelantado que será en un país europeo amigo quizás podría repetir en Lanzarote donde pasó las últimas navidades la primera ministra italiana viajará con su familia hasta Apulia y el húngaro Orban aunque no ha confirmado si sigue su tradición este año suele quedarse en Europa del Este y descansar en las costas croatas Emmanuel Macron tenía que haber acompañado a su esposa a la Provenza pero los disturbios en Francia le han obligado a renunciar a sus vacaciones este año por último Rishi Sunak viaja hasta California en familia desde luego el destino más polémico elegido este año parece el de Pedro Sánchez y muchos interpretan esa elección marroquí como una provocación más y destinos interesantes os diré que a mí me hace mucha gracia porque soy abuelense John Mayer ex primer ministro británico veranea en Candeleda en Ávila es verdad es verdad en Ávila sí sí pero bueno esto como queda Sánchez quiere ser uno más de los líderes europeos quien quiere levantar esta polémica yo estoy a mí también es decir el siguiente tema y desde luego no hombre no espera Fuster va a decir algo espera don Enrique primero no no y desde luego que que el presidente de gobierno de esta nación conflictiva viaje con escolta es elemental vamos y que la escolta para que el Estado también hombre claro y además no son sus residencias de verano son patrimonio nacional y lo utiliza quiero decir que bien y normal es decir cuando viene Solz digo Solz sí Solz perdón aquí pues no no es patrimonio alemán por lo cual habrá que ver si se lo paga él seguro que trae escoltas etcétera no a mí este tipo de eso es lo que yo llamo abre un poquito para mí eso no es la política ayer yo vi que se hablaba de dos cosas que son muy distintas una el viaje de que este señor viaje donde quiera y que si va fuera de España y no a un sitio oficial pues se pague su billete etcétera ahora tiene que ir con el escolta y la catástrofe que sería que este hombre tuviera ahora un incidente pero eso es una cosa y la otra es la política ese ya no es intuitivo la política que ha hecho el ministro exterior y este señor la política internacional en general pero en particular con Marruecos eso se debatió y muy bien pero yo no ligaría las dos cosas la verdad yo no ligaría las dos cosas insinuando rumores que tal igual que si el teléfono que si tal hombre mire que verané donde hombre chocante que vaya a Marruecos es porque si has estado en Marrakech en agosto en Marrakech en fin el infierno no sé cómo es pero no es muy distinto de temperatura he estado o sea puede ser un poco más bestia pero tampoco mucho más como nacido en Marruecos he estado he estado en la Mamunia y hay un aire acondicionado el aire acondicionado maravilloso la Mamunia para verla y para el hotel el hotel me refiero al hotel pero pasé por el casino por supuesto a la cutubía y tal pasé por el casino me senté bien muy bien acá en la Mamunia se está de fruta mamá pero hasta que le gase a la Mamunia hasta que le gase a la Mamunia como vayas a las 5 de la tarde te acuerdas tú de la mamá la Mamunia seguro que va en un coche el aire acondicionado no es un sitio para tirarse para tirar coches ¿cómo podemos desligar? yo entiendo lo que usted quiere hacer pero yo no puedo desligar vamos a ver nos hemos vuelto locos en esta legislatura viendo un cambio en la política internacional de España como nunca había vivido sin explicación ninguna sin explicación ninguna con una carta fraude además esa carta la sabemos todos es una carta fraude que no fue escrita en Madrid fue escrita en Rabat te voy a pedir don José Antonio que lo dejes ahí como cebo para la audiencia y lo retomamos en unos minutitos a la vuelta de la publicidad te espero te espero a la vuelta congelado ¿quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial gestiona tu subvención es la mejor decisión para tu edificio llama ya al 911 45 47 77 y en gestión a tu subvención te daremos un trato personalizado la muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos dejar huella en la memoria de los familiares y amigos son únicos y pioneros en lápidas personalizadas Pardo Stone Design si eres socio del club de amigos tendrás un 10% de descuento es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa que es la vía penal se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012 todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente llámenos al teléfono gratuito 983-3020 y le ayudaremos o entre en nuestra página web www.duraniduranabogados.com que aún hay mucho partido por jugar cultivado en el regadío de Lodosa Navarra bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados a continuación se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado gracias a su blancura su textura suave y su delicioso sabor el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional llame al 948 69 34 01 o entre en su página web www.conservasperón.com Conservas Perón de la mata a la lata Ya estamos de vuelta en este dando caña de verano Enrique que te cuelas por el micrófono Don José Antonio Fuster que te hemos dejado con la palabra en la boca Estaba así diciendo que digamos toda la legislatura hablando de un cambio en la política exterior inédito en la historia que nos ha perjudicado bueno no es que nos haya perjudicado es que ha destruido la relación que teníamos con Argelia que era uno de los principales no nuestro principal suministrador Si me lo permites ahora que hablas de Argelia están muy enfadados los argelinos con este viaje de Sánchez a Marruecos No me digas ya pero que más das ya no tenemos relaciones ya pueden enfadarse lo que quieran si es que pueden seguir enfadándose todo lo que quieran pero más enfadados que nos van a decir más enfadados que deberíamos estar los españoles u otra gente pues no le han vuelto a votar y va a poder formar gobierno que no puede ser así pero de todas maneras después de todo esto después de ninguna explicación y después de las ahí sí lo voy a decir y estoy de acuerdo con usted en la idea de los rumores de lo del teléfono móvil porque yo jamás he tenido prueba alguna de todo esto me creo mucho más que Pedro Sánchez sea simplemente un leal vasallo de ciertas potencias extranjeras que están haciendo que Marruecos se convierta en el gran portaaviones de los Estados Unidos en el Mediterráneo y quitar España de esta ecuación y me parece que Pedro Sánchez es ese fantástico vasallo Pedro Sánchez tenía 195 países en el mundo bueno 194 vamos a descontar Corea y Norte que todos han votado a la agenda 2030 vamos a quitar bueno vamos a quitar también todos los países del Sahel por cierto creo que un día de esto deberíamos hablar de Níger que es muy interesante lo que está ocurriendo tiene hasta yo que sé podría haber sido hasta Venezuela si es que queda algo en los roques o en algún sitio en Isla Margarita en Isla Margarita no lo han destrozado el socialismo destrozaba Isla Margarita a lo mejor queda algo en los roques porque era propiedad de muchos italianos podría haber sido a unos 180 países del mundo y tiene que elegir exactamente Marruecos eso es eso es lo de eso es exhibicionismo puro lo de Pedro Sánchez es exhibicionismo puedo contestar que estoy de acuerdo lo ves como estamos de acuerdo si me dejas antes decir que pito disculpas porque he tenido un deslice es el pueblo saharaui pero quiero que lo veáis no es el pueblo argelino quien está tan descontento con el presidente del gobierno con Pedro Sánchez dicen que su viaje a Marruecos es una reafirmación de su acercamiento al reino de Mohammed ahora sí como he dicho antes lo de Argelia ya pueden protestar lo que quieran voy a decir exactamente lo mismo el pueblo saharaui ya pueden protestar lo que quieran y dejen de acercarse el pueblo saharaui y tanta Francia y haber hecho las cosas como tenía que hacerlas en su momento a mí me da una pena inmensa eso sí pero así es la vida se ha elegido mal sobre el enfoque de después hablaremos del pueblo saharaui estoy completamente de acuerdo porque en efecto en efecto el viaje este de Sánchez no tiene ningún interés incluso me parece conmigo retorcido inútil hablar de que si los escoltas de que si se lo paga él de que si tal y cual pero sí tiene un significado político en eso sí entonces por eso de ahí se va a su política exterior en eso estoy de acuerdo lo que pasa es que el enfoque ese del caso y tal y lleva más escoltas que lleva Macoyo no lo sé eso da igual y si va y tal claro es el rago por las hojas sin embargo un significado político sí tiene exacto eso está claro podemos dejarlo ya donde va de vacaciones lo digo porque a mí hay una cosa que sí me sorprende es evidente que tiene importancia que Sánchez ha cambiado la política internacional específicamente la de Marruecos sin consultar con esos diputados sin hablar con la oposición y tal ¿qué ha hecho la oposición? nada este gobierno ha hecho todo lo que le ha dado la gana incluidos no sé cuántos decenas de decretos leyes sin que haya habido una oposición enfrente que le haya partido la cara políticamente hablando es decir hace lo que le da la gana y va a seguir haciéndolo porque no tiene a nadie enfrente que de verdad se le pone se pone en serio decir oye hasta aquí hemos llegado y un día tras otro tras otro tras otro metiéndole horas a la oposición y metiéndole fuerza es decir no hay una oposición hacen lo que quieren porque no hay oposición esa es la realidad y deberíamos tener todos los días una competencia parlamentaria en el senado en el congreso en la televisión en todas partes porque este señor se está cargando los principios básicos de las libertades de la democracia de los derechos fundamentales entonces a mí que se vaya a veranear donde le dé la gana pero lo que tenemos que hacer es oposición política tú sabes tú sabes porque además ha sido oye fíjate como yo diputado autonómico que te acuerdas un día que me dijiste ya a mi ilustrísima porque yo soy diputado autonómico sí sí cosa que no has hecho por cierto vamos buscando la cosita vamos que no va bien no a ver muy bien vamos a hacer una comparecencia todos los días en el congreso en ese lado sabes perfectamente que el reglamento de la cámara y la comisión y la formación quienes constituyan la mesa de la cámara van a determinar qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer pues rueda de prensa machote y ahí en el propio congreso de los diputados ¿con quién haces tú una rueda de prensa? con quien sea el primero que entra hasta que entre en tres eso es el problema de verdad el problema de verdad es que y eso también lo vas a ver perfectamente que tal vez es que el partido socialista y el partido popular son indistinguibles en Europa y cuando se votan las resoluciones cuando se votan las resoluciones que señalan a Marruecos como lo que es es decir una dictadura porque por cierto liberticida que contra vamos la libertad de prensa lo que hemos visto Europa te recuerdo te recuerdo que había una señora que la que le encuentran 500.000 pavos en el bolso y que sale toda una mafia catarí barroquí catarí marroquí que era un lobby que estaba pagando a eurodiputados es a donde quería llegar la conclusión que quería llegar que hemos sabido de eso nada absolutamente nada bueno si sabíamos que teníamos hay un montón de eurodiputados corruptos están ahí algunos procesados y algunos incluso en la cártel ¿hemos sabido algo? nada yo haciendo exégesis de lo que has dicho tú creo voy a hacer exégesis de lo que has dicho tú que has hecho una exégesis y lo que ha dicho Julio que ya sería idiota pero interpreto que cuando has hablado de oposición has hablado de oposición o sea no has hablado de Vox has hablado de Vox y del PP eso es con lo cual no te des por aludido porque la parte importante me doy por aludido completamente no nos engañemos lo que puede hacer solo nosotros lo que puede hacer Vox en el partido lo que puede hacer Vox en el parlamento era muy limitado y lo hizo que son presentar recursos de inconstitucionalidad patalear o gritar o provocar unas preguntas y tal que son súper tasadas y después y después pues poco más lo que ha ponido porque en los medios de comunicación Vox no tiene capacidad dos mociones de censura que no son moco de pavo porque no las meten eso es eso es lo que pudo hacer y poco más me parece que el problema de oposición en serio se refiere más a lo que hace el PP porque os guste o no vosotros ahí iríais un poco detrás así es o sea el que tendría que haber detrás o es que vamos nosotros detrás tendríais si no lo quieres entender no me entiendes no es que no he entendido no es una cuestión de que yo no te quiera entender es una cuestión de que a lo mejor no te he entendido vale yo te digo que lo normal lo normal en un país es que la oposición fuera el partido fuerte y que vosotros fuerais por detrás o paralelo pero no fuerais el fuerte no estuviera escondido detrás de vuestras faldas que es lo que ha pasado aquí eso sería lo normal entonces ¿dónde está el PP? ¿dónde está Feijó? no hombre Feijó es que estaba en el Senado entonces claro al estar en el Senado tiene un problema dices hombre tiene un problema hasta que quiere porque yo recuerdo que Podemos cuando no estaba en ningún sitio y había una intervención por ejemplo que compadecía el presidente de gobierno que podía ser Rajoy se iba al sitio de al lado no sé si era Belasar al sitio al edificio este que hay en Madrid donde Belasar no Belasartes no Círculo de Belasartes y montaba ahí su tinglado para responder al sitio donde no le dejaban ir claro el primer día van uno el segundo día va dos según lo que digáis igual van siete y a base de tal de todos modos eso para vosotros porque el PP ese problema no lo tiene el PP si quiere medios tiene prueba de ellos lo que estamos viendo continuamente con lo cual evidentemente no ha habido oposición sobre todo por el oponente que tocaba porque os recuerdo que hay un señor que se declara líder de la oposición eso es con lo cual se supone que si se declara líder de la oposición es porque es la madre superior de la oposición o la cara de la oposición a mi no se me pasa por la cabeza decir que no ha hecho oposición porque claro como explica José María Francás Vox ha presentado todo lo que ha podido presentar en todos los ámbitos el problema de Vox es que todos los medios controlados por el Partido Popular unos y por el Partido Socialista otros han impedido que tenga una visibilidad esa oposición que ha hecho pero quien podía hacer oposición que era el Partido Popular no la ha hecho ¿tú te crees que yo puedo tener alguna duda de ti? lo que pasa es que imagínate que ha pasado una persona por delante del televisor y ha dicho lo que pasa es que aquí en España no hay oposición y se va sigue caminando y se va a la calle y se dice lo que pasa es que en España no hay oposición también hay otra cosa que al decir tú eso me has abierto a mí la memoria si os acordáis cuando sale Podemos que en aquella época igual podía tener un problema parecido al que tiene Vox ahora porque Podemos no olvidemos que si Vox es algo en un extremo Podemos está dando la vuelta y va a dar varias vueltas o sea lo que realmente es extremista es extremo es Podemos con lo cual tenía que tener no tuvieron nunca ese problema no por eso pero tenía que haberlo tenido partimos de la base de que las acampadas del 15M eran buenas si pero por qué no lo tuvieron las acampadas del 15M no eran Podemos de ahí nace pero no eran Podemos si nace de algo bueno nosotros no de algo bueno pueden hacer cada cosa pero me has quitado el argumento que me parece que tengo hasta razón a Podemos ¿por qué Podemos no se encuentra con ese problema? porque hay unos señores que son el PP que le interesa a Podemos y lo que hace es darle una máxima de cancha chik 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 ¿no? entonces ¿por qué Vox se encuentra con este problema? fundamentalmente porque hay dos señores que son el PSOE que no sé por qué no le interesa pero sobre todo el PP ese que no le interesa si sabes por qué no le interesa bueno yo pienso en lo que es el PSOE me cuesta mucho entender a Sánchez lo que está claro es que el PP asume los postulados del PSOE y impide donde podría ayudar a que salierais que salgáis y esa es la gran diferencia entre Podemos y la gran diferencia mediática pues eso necesitaba el civil partidismo vamos a ver es evidente pues eso ahí está el tema ahí está el tema don Enrique Calvet ya me cayó no no quiero añadir dos cosas para reflexionar hablando con rigor Vox se ha pegado una castaña de 20 diputados 19 de 19 diputados bueno déjame después de 19 diputados eso no lo puede ignorar o sea lo que haya sido su estrategia o su táctica o bien le importaba un pito los votos porque se aferra a sus condiciones a sus convicciones como al de Agala entonces no digo nada o bien ha sido la fragancia porque pierde 20 entonces si sí le preocupa el el coger un chivo expiatorio el desresponsabilizarse del todo yo sé que tienen dificultades como lo voy a hacer si yo con Ulis no he podido hacer nada yo sé que tiene enormes dificultades con los medios de comunicación con la prensa etcétera pero no es la única responsabilidad la el tratamiento que les ha dado a los medios de comunicación no es la única responsabilidad de que hayan bajado tanto en mi opinión yo si fuera vosotros analizaría en profundidad muchas cosas eso es una cosa que que querría decir y segundo para acabar con lo de Marruecos lo que ha demostrado entre otras cosas con su viaje a Marruecos que en efecto tiene contenido tiene mensaje político es que lo que ha hecho con Marruecos o o lo que ahora a lo mejor chulescamente recuerda porque él sabe que se iba a recordar eso recuerda con este viaje no le quita un solo voto es que no le quita un solo voto es que los votantes se le nefrega salvo un 0,1% intelectual o 0,5% ¿te acuerdas que quien fue el primer presidente de gobierno español que su primer viaje no fue a Marruecos él pues nada y con esto creo que queda muy claro y ahí como bien dijo Carmen Calvo un Sánchez antes y un después que cambia solo porque si al principio es capaz de saltarse una cosa habitual y ahora hace una cosa que tampoco es habitual que es la contraria pues ya está bueno pues invoco el artículo 24 del reglamento por alusiones de que lo sabe al señor Calvet que no no nosotros hemos hecho el análisis que desde hace mucho tiempo no postelectoral preelectoral y el análisis era que en ausencia de un quinto partido nuestras posibilidades de sacar diputados con un voto semejante eran inferiores posiblemente por la aplicación de un sistema de un quinto partido el ciudadano de un quinto partido cuando desaparece el quinto partido que quita votos al partido popular y de alguna manera unos pocos al partido socialista que solamente haya cuatro partidos no favorece desde luego ni a la tercera ni a la cuarta opción favorece cuando estaba Ciudadanos y se ha metido en cuarto o quinto en una sexta parte solo una sexta parte ¿cuántos votos son? 600.000 solo una sexta parte lo digo porque en las televisiones también habrá de dos millones y se han quedado tan anchos ¿verdad que he dicho dos millones y se han quedado tan anchos? ¿con respecto a quién? al Fides húngaro porque es que a sí mismo en televisión española han dicho dos millones pero televisión española es que ahora mismo también hay mucho periodista hay mucho periodista de la derecha de la supuesta derecha que está también ahí pensando que iba a ser jefe de informativos de televisión ahí estaban todos igual no me refiero a que bueno en fin televisión española es un dato porque tengas el dato bueno pues el dato oiga señores de televisión española están ustedes mintiendo hemos perdido dos millones hemos perdido 600.000 votos hay que irnos diciendo porque si no vale pero 600.000 votos un 23 de julio nosotros contábamos con la desaparición de ciudadanos lógico por la aplicación del sistema y los problemas que tenemos en determinadas provincias que reparten muy pocos diputados íbamos a bajar claro pero aún en escaños en escaños pero 600.000 también es para estudiarlo llegamos llegamos a un punto en el que decimos y esa es ese análisis sincero de verdad se lo estoy diciendo con toda la honradez hay un momento en la campaña que es el debate a dos en el que dicen que Feijó le gana a Pedro Sánchez y en ese momento todo el mundo en el Partido Popular se vuelven locos pensando que de verdad le han ganado yo no lo veía tan claro y hay algún que otro editorial en la gaceta en el que se dice yo no veo tan claro que haya ganado este hombre y se ve un artículo que no se ha ido 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 vale y de repente el Partido Popular se lanza a una operación de demonización de Vox porque pensando que con sus encuestas demoscópicas con sus casas con su lo que se llaman las ondas anímicas que pululaban por Génova 13 dice vamos a conseguir más de 160 de esa manera Vox se quedará en los 19-20 diputados y no tendrá más remedio que apoyarnos sin nada a cambio de nada y esa es la operación de demolición que a partir de ese momento del debate a dos se produce contra Vox antes es lo que llevamos viviendo los últimos 5 años todo lo que nos llaman sistemáticamente pues bueno lo comprendemos forma parte del juego político pero a partir de ese debate a dos el Partido Popular se dedica a laminarnos y todos sus medios se dedican a laminarnos y por cierto han cogido tal fuerza que van todavía con inercia porque estoy escuchando unas tonterías en las radios últimamente que alucina sobre todo y siguen y siguen y siguen el problema es permanente el encaje del PP con Vox el complejo del PP con Vox no se ha curado en absoluto y tardará mucho en curarse porque lo tienen es que lo tienen pero es muy interesante como en un momento dado hay una campaña el 28 de mayo por ejemplo por cierto manejada por el mismo tipo que luego le maneja la campaña a Feijóes de Miranje Rodríguez la campaña 28 en la que nos ignora aquí hay un diputado del Partido Popular eso en todo diputado del Partido Popular creo que ha vuelto a serlo nos dice a Vox nos vamos a ignorar por completo esa es la orden que hemos recibido ignorancia completa y ahora hacen la campaña del Partido Popular contraria que no le vamos a ignorar para nada es más nos vamos a exterminar tenemos que acabar con ellos entonces le digo Enrique podemos hacer todas las la autocrítica la autocrítica soviética que queramos pero la realidad la realidad es que nosotros no hemos perder una sexta parte en estas condiciones tan terriblemente desfavorables a mi me parece un éxito el castañazo es a donde nos pegamos cuando pasamos de 24 a 52 ese es el castañazo moral crear crear de un grupo que mira aquí en esta casa hace 7 años yo le preguntaba a una persona que cuando no había nada nada en Vox nada ni un concejal nada yo le decía ¿te imaginas que tenéis que llegáis y tenéis un diputado en el Congreso? y esa persona me dijo o dos y de repente 24 52 estamos en 33 porque tenemos un sistema que es donde nos coloca es donde nos coloca pero no es un castañazo yo creo que es una prueba es una prueba heroica de que tenemos un suelo firme y que a partir de ahí solamente podemos hacer con talento y con sabiduría pero sin ningún medio de comunicación salvo este y algún otro más aunque últimamente casi ninguno otro más solamente podemos hacer una labor de oposición inteligente durante los próximos cuatro años no nos queda nada más que hacer que hacer crecer las bases y extender sobre todo extender las bases de este partido y veremos don José Antonio si después de este conflicto en el que todos se quieren presentar la investidura y nadie tiene los apoyos suficientes para ganarla si no son los socialistas quienes se van a dar el castañazo pero tenemos que ojalá ¿dónde hay que firmar? pero tenemos que ir ahora mismo a otros asuntos y nos vamos a desplazar a Lisboa como ya saben estos días está celebrando la jornada mundial de la juventud y hasta allí se ha desplazado el Papa Francisco I y que ha sido lo primero que ha hecho aparte de tener una amplia agenda criticar los abusos de la iglesia en Portugal mirando con cariño sincero a Europa en el espíritu de diálogo que la caracteriza nos saldría espontáneo preguntarle ¿hacia dónde navegas si no ofreces procesos de paz caminos creativos para poner fin a la guerra en Ucrania? ¿hacia dónde van si ante el dolor de vivir ofrecen remedios superficiales y equivocados como el fácil acceso a la muerte una solución de conveniencia que parece dulce pero que en realidad es más amarga que las aguas del mar en el mundo desarrollado de hoy paradójicamente se ha convertido en una prioridad la defensa de la vida humana puesta en peligro por las derivas utilitaristas que la usan y la desechan la cultura del descarte del descarte pienso en tantos niños no nacidos y ancianos abandonados a su suerte Un duro mensaje ahora mismo te cedo la palabra Julio contra el aborto de la eutanasia en las instituciones europeas que tanto están avalando ahora sí te cedo la palabra No hombre no es que me parece que ha estado muy bien el Papa Francisco en esta apelación delante de los jóvenes deciros lo primero hay un ataque furibundo por parte de las instituciones internacionales y de muchos gobiernos al derecho a la vida al más básico humano de los derechos que es el derecho a la vida y tanto la condena al aborto como la condena de la eutanasia me parece que era el mejor de los mensajes posibles que podían recibir esos jóvenes que están viendo 70.000 madrileños se han desplazado bueno españoles perdón bueno viendo por ejemplo como los ancianos ya están sistemáticamente cancelados en el momento en que tienen bueno en España hay una peculiaridad y es que hay más eutanasia con las enfermedades digamos tipo ELA tipo la esclerosis lateralea amiotrófica las enfermedades degenerativas cerebrales etcétera esas rápidamente la familia se ocupa de decir oye venga vamos a meterle una inyección y matamos al abuelete en cambio en el resto de Europa son más bien el hecho de tener muchos años y de entrar en una fase ya terminal lo que les lleva a realizar eutanasias es decir eutanasias que es eso el homicidio asistido el acabar voluntariamente con la vida de alguien que no les pertenece ni siquiera le pertenece a esa persona a la que se la arrebatas entonces ese reencuentro con las raíces cristianas de Europa que te recuerda constantemente que el ser humano tiene una dignidad intrínseca por el hecho de ser humano y que nadie ni nada se la puede arrebatar es importantísimo y bueno y lo de pedir perdón que hablábamos antes pues mira a mí me encantaría escuchar algunos obispos vascos pedir perdón por cómo se comportaron con las víctimas de ETA durante tantos años de plomo en el país vasco están muertos bueno no todos pero hay clérigos allí aunque no sean obispos están desarticulados bajo tierra lo bueno es que no seremos nosotros quienes les vayan a juzgar bueno se resistían a que simplemente se celebraron los funerales de las víctimas del terrorismo es decir muchos clérigos vascos fueron cómplices de los asesinatos de ETA y ahí no ha habido nadie que les haya dicho oye pedir perdón pedir perdón porque eso sí que era un asunto extraordinariamente grave lo que pasa es que ahora mismo hay muchos obispos también pero no solamente vascos sino también españoles que cuando llega el momento de poner o de plantar cara o de hacer cosas las cosas que hay que decir o de momento porque claro lo de la eutanasia no es una petición que no ha habido riadas de gente no ha habido un debate académico en la sociedad o sea en la sociedad no ha habido un debate académico perdón sobre el tema de la eutanasia ni ha habido grandes comités de expertos ni debates encendidos entre partes para al final llegar a una conclusión que se traslade al legislativo para que pueda no es porque alguien se le ha puesto las narices desde el punto de vista político coge la eutanasia y ponerla en España como una necesidad y en ese momento los obispos españoles cuando dicen como hemos dicho antes hay cosas que se politizan se sacan de lo que debería ser el debate académico y se politiza y en ese momento cuando se politiza los obispos españoles dicen ah es que nosotros no entramos en política yo no sé si es verdad no puede ser no puede ser que luego vaya el Papa a la JMJ y diga es que hay un ataque insospechado contra el Estado oye que lo estáis consintiendo vosotros o iglesia católica y os están comiendo por cierto la tostada las iglesias evangélicas en toda Sudamérica y ya con una fuerza extraordinaria en Europa ¿por qué? porque la iglesia católica se pone de perfil y eso es lo que no puede ser porque ese no era es que antes iban a los leones lo decías ¿no? sí, sí ahora ya resulta que no no es que van a los leones sino que es que he leído últimamente editoriales en ciertos medios cristianos hablando sobre la libertad del voto que todavía me estremecen es claro que luego llegue el Papa y diga las palabras correctas exactas ya bueno pues mira tú y tus obispos seguís haciendo una cosa completamente diferente y eso es lo que a mí me quita a veces la oficina la libertad del voto como están defendiendo a sus la libertad del voto electoral te refiero yo creo que curiosamente eso que ese trozo que hemos puesto un poco más pequeñito yo lo he visto en televisión esta mañana en televisión española insólitamente en el programa a la hora de la 1 no sé qué me ha chocado y el comentario también de que hablaba de la autoraxia pero ahí se ha dicho que supongo que es verdad no lo sé que se acababa de aprobar en Portugal una ley sobre la autoraxia seguro con lo cual por eso también entraba en el tema claramente la autoraxia y de lo que decías tú curiosamente también cuando en España se aprueba la autoraxia y poco después el uso que se hace en las tertulias es de que mayoritariamente no sé de dónde lo sacan así como el español en su momento estaba contra mayoritariamente estaba a favor de la ley de autoraxia la gente mentira pero la dan por hecho mentira a mí tampoco me extrañaría porque es una ley que no es fácil de explicar el problema o sea no es fácil de explicar el problema pero de todos modos si un país que sigue declarándose católico está a favor de una cosa tan anticatólica quiere decir que el que predica algo no ha hecho de predicar porque si no lo normal sería que el país que es tan católico tuviera algún criterio católico impecable el argumento así de simple mientras hay que no confortar a los viejos pues solamente lo que hay que hacer es avajalizar un segundito ahora mismo que acaba de mencionar Francaza Televisión Española ayer mismo pues en el programa de informativos de la televisión pública precisamente se estaba hablando de este viaje del aterrizaje del Papa Francisco I precisamente a Lisboa le dedicaban apenas unos 30 segundos a mostrar la imagen de cómo estaba aterrizando el pontífice en territorio portugués y lo que hacían pues era atacar a la iglesia precisamente por los abusos sexuales cometidos por varios no cometidos por homosexuales católicos eso también lo han añadido una parte importante de los sexuales la mayor no no pero los abusos el 97% de los abusos están cometidos por homosexuales clérigos pero el problema cuál está el problema está en los años 60 y 70 de los abusos que se achacan a la iglesia eso es no engañamos porque el 90% de los abusos que no se achacan a la iglesia que son mucho más yo no sé qué nos hace porque no lo he estudiado pero no los hacen los curas porque los abusos de la iglesia son un pecata minuta comparado con los abusos y si entráramos en nombres y apelidos de intelectuales que han marcado la ideología izquierdista en Europa pues nos quedaríamos un poco en los años 60 y 70 pues se trajo un descenso brutal de las vocaciones en España y en el mundo en el mundo bueno en África un poco más en los sitios heroicos en los que te puedes morir las vocaciones suelen subir pero en España trajo una bajada importante y había mucha gente confusa en ese momento porque la homosexualidad era una cosa muy encorsetada muy metida en lo que se llama el armario entonces había mucha gente que podía tener confusión y buscaban en la iglesia una respuesta y se acercaban a los seminarios lo que pasa es que como había un descenso tan acusado de las vocaciones los rectores de los seminarios no hacían la labor que tienen que hacer pero tampoco nos engañemos que tú me estás hablando de tendencia sexual de personas y el problema en los abusos ya no es tendencia sexual de personas son comportamientos y es un paso suficientemente significativo quiero decir que a mí me da bastante igual que un cura y viole o ofrece a un niño que a una niña es decir que sea homosexual o heterosexual en este caso es anecdótico lo que no será anecdótico es la frecuencia la estadística de cuando ocurre eso pero el hecho es el mismo porque yo soy heterosexual y no me tiro todo lo que pasa por la calle y si fuera homosexual podía ser que tampoco eso ha sido una durísima declaración la digo muy clara porque creo que la gente confunde mucho lo que son tendencias que son las que tiene uno y a mí que me cuentas un señor puede tener la tendencia que quiera y lo que son coger las tendencias y dejarte elevar por tus tendencias que es otra cosa y también lo digo para que la gente entienda que donde está el problema es en dejarte elevar pero no por el comportamiento homosexual en sí sino por el comportamiento homosexual y heterosexual y de lo que también se habla mucho si me lo permitís no es uno de los abusos sexuales que se han cometido por homosexuales dentro de la iglesia sino también de los abusos sexuales que se han cometido desde que tenemos a este ministerio de igualdad de Irene Montero que también es un debate del que poco se habla últimamente sí, lo que pasa es que claro podemos reprochar fíjate a este ministerio de igualdad casi parecido a lo que podríamos reprochar a la iglesia en aquellos años también es decir una no cumplir con la función para que les fue encomendada es decir cuando tú tienes una misión tienes que cumplir hay un ministerio de igualdad por su propiedad tiene que buscar la igualdad cuando ese ministerio de igualdad lo que busca es la desigualdad activa pues tiene un problema de definición de definición de origen exactamente ahí tenemos de origen de fundamento y de hecho y cuando una iglesia cuando un rector de un seminario en vez de buscar de verdad la vocación y saber que esa persona puede aportar un bien a la iglesia y a la iglesia es decir la iglesia universal la iglesia católica y lo que hace es sí, sí, sí ven porque es que no tengo nadie ahí tenemos otro gigantesco problema entonces tú decías la tendencia sexual hombre la tendencia sexual es la que luego va a condicionar posiblemente la actitud de esa persona en buena parte pero claro lo que decía antes no es distinto una cosa que la otra sí, pero una cosa suele llevar a la otra casi siempre no, no suele no lleva a la otra o sea, es que es así quería ser se acaba de decir 97% no tiene por qué Julio 97% son homosexuales pues chicos la tendencia significa que luego al final llega el abuso pero a mí me duele mucho más hay gente que dice que el abuso se da más con esa tendencia pero que el abuso es un profesor no que la tendencia le queda abuso que el abuso sino que el abuso se da más en esa tendencia no tengas ninguna duda eso es un hecho eso es un dato pero no pero no arregles la persecución que hace el diario del país y el grupo Prisa es una persecución a los homosexuales pero he dicho lo contrario a los que está todo el día no sé qué y cuando llega esto pero qué pasa persiguir solo a los homosexuales católicos y curas además y curas porque si no son curas o sea los católicos da igual lo que hay con los niños pero hay pero yo no he dicho lo contrario he dicho no, no, no he dicho que una cosa no le va a la otra aunque la otra se dé más en esa cosa de la misma manera que ahora voy a hacer el mismo razonamiento cuando tú me hablas del ministerio de igualdad me estás hablando de una única cosa que es el ministerio de igualdad y no me dices el gobierno me dices el ministerio de igualdad cuando me hablas de la iglesia católica no me hablas de un párroco de un sitio porque te diré las misiones en África que contrarrestan o sea no pasemos de un puntito o de 30.000 párrocos a la iglesia católica que da para mucho más yo creo que te he dicho lo de las iglesias evangélicas en América que les están comiendo la tosta a la iglesia católica es evidente que las misiones también están fracasando pero el afán evangelizador ya no es el mismo el afán ONG es una cosa y el afán evangelizador es el otro yo juzgo a Pepito Pérez que es cardenal yo juzgo a quien quiera yo juzgo a lo que quiera y te digo que la iglesia católica en este caso con el tema de los homosexuales es decir cuando dice el país persigue a los sacerdotes a los homosexuales y además es incidio muy bien católicos buscándoles pues mira ahí yo estoy de acuerdo porque a mí me duele porque los persigue porque son iglesia católica perseguible o sea como los puedes poner en la palestra para que les inchen a palos y dices hombre voy a coger no cogen a los otros que sus motivaciones los santos no los suelen coger las motivaciones que pueda tener el país persiguiendo la iglesia son sus motivaciones yo te digo yo comparto yo comparto ahí no lógicamente el objetivo final sino que comparto para mí que un sacerdote que abuse de un niño es mil veces peor un millón de veces peor que cualquier otro que abuse de un niño a mí me escandaliza me escandaliza muchísimo más porque implica no solamente que hay una culpa y vigilando de cierta jerarquía eclesiástica que está sobre ese sacerdote sino que además y eso es mucho más grave posiblemente estamos en una ausencia completa de fe completa porque si alguien tiene fe y ha leído el evangelio alguien tiene fe y ha leído el evangelio sabe que aquel que escandalizar un niño más levantó atrás de una piedra y tirarse un río no no es decir que es la única vez que es la única vez que jesucristo condena a alguien la única vez no te engañes no que no me engañes y los de hombres se han acabado todavía nos queda algún modelo de mujer como este que llevo aquí en mi muñeca que es precioso por cierto José María lleva uno también a mí me gusta muchísimo y el de hombre y el de hombre el manual es precioso es que los hombres son muy automáticos por eso han acabado el reloj a lo mejor nos enseñas mucho mejor los que quedan bueno pues es un enrique a ti te han regalado un reloj de esto si te han regalado no no yo lo digo para que yo estoy haciendo una se puede renovar porque me lo robó mi esposa más que regalar los podéis comprar los podéis comprar llamando al número de teléfono o sea que vengo aquí hombre 91 616 24 64 o escribir yo no vivo de esto les repito el número de teléfono que es muy importante de 91 616 24 64 o escribir a club arroba el toro tv punto eu pero si tienen algún problema pues pueden escribir a club de amigos del toro televisión para conseguir este reloj que viene con caja de acero inoxidable pulsera de silicona y cristal mineral recubierto de zafiro ideal iluminiscente ya no hay excusa para decir se me ha quitado el sueño porque he mirado la hora con el teléfono móvil clicamos aquí en el reloj se ilumina y podemos ver la hora y lo más importante para este verano que se puede sumergir hasta 100 metros de profundidad donde a algunos les gustaría estar en estos momentos yo Beatriz lo que me gustaría mucho recordar a los espectadores porque hacemos esto porque de repente pues vendemos relojes bueno pues dentro de las actividades de club de amigos pues hacemos cosas que permiten que personas que no se conocen pero que participan de una idea común de unos intereses comunes se encuentren pasen buenos momentos el caso de lo que hicimos por ejemplo en el valle de los caídos recientemente las actividades constantes sobre todo de tipo cultural y que próximamente si me lo permites tenemos una actividad del club de amigos del toro televisión prevista para el próximo 15 de septiembre que es en el real manzanares anda fíjate ahí estarán en compañía de mar cristóbal también de paco álvarez incluso de jose javier esparza oye bueno pues todas estas cosas las hacemos primero para darles las gracias a los que hacen posible que esta televisión siga abierta es decir saben perfectamente y porque lo hemos explicado muchas veces las dificultades que tiene que una televisión que defiende las cosas y permite que se pueda hablar de lo que se puede hablar aquí con libertad yo realmente si encontráis otro sitio nos lo decís porque yo no lo conozco no lo conozco ni en radio ni en televisión ni en nada es decir es evidente sí que es verdad que hay algunos medios en internet que son sólidos y que tienen este mismo este mismo pensamiento de aceptación de la libertad y de tolerancia por las ideas de los demás pero aquí podemos hablar de cosas que no se hablan en otros sitios es decir antes decía José Antonio Fuster bueno es que Vox no ha tenido altavoces para llegar a la opinión pública al final una democracia es un régimen de opinión pública y si tú no permites que puedan digamos convivir en pluralidad en los medios de comunicación las distintas opciones políticas lo que sale es el fruto de un ecosistema que no es libre el ecosistema de los medios en España hace que la mayor parte de los grandes medios están propiciando que Vox por ejemplo vaya hacia abajo van a hacer todo lo posible porque Vox vaya hacia abajo por una razón muy sencilla y es porque Vox no está en la pomada ¿me permite si hablamos de eso a la vuelta de publicidad? sí pero se lo estoy explicando para que entiendan que una televisión como esta es esencial para que haya una conformación de opinión pública libre y plural que permita que la democracia sea plena sin una televisión como esta es imposible porque han salido tres millones de votos de Vox que comparten básicamente las cosas que aquí defendemos desde un punto de vista editorial ¿qué sería de esas tres millones de personas si no existiera una televisión como esta? ¿dónde estarían representados? ¿dónde sus ideas se podrían defender? bueno pues yo también he explicado repetidamente vendemos relojes pero también explico que desde un punto de vista estrictamente práctico es decir la donación que hacen ustedes al Club de Amigos tiene unos efectos fiscales que les dejarían asombrados porque al final ayudar a esta televisión les puede costar poquísimo pero poquísimo es poquísimo yo les ruego y pueden ayudar incluso con un SMS pues también pero yo les ruego que hagan esa llamada que se den de alta y que nos permitan tener la tranquilidad necesaria para cada mes poder pagar las nóminas recurrentemente poder atender los costes poder atender los gastos porque si no no es nada fácil y con el ecosistema que viene por delante de un posible gobierno de extrema izquierda radical etcétera nos lo van a poner cada día más complicado solo la defensa de los temas más básicos de sentido común va a ser casi una oportunidad para meternos en la cárcel es decir el mundo está avanzando hacia un camino de exclusión de la libertad de expresión y solo haciéndonos un poquito fuertes podemos mantenerlo a la policía y por eso estamos aquí y a la pobre que no puede más contigo muchísimas gracias julio enseguida volvemos en unos minutitos no se muevan gracias listo para vivir una experiencia inolvidable en la Sierra Norte de Madrid sumérgete en la belleza natural siente la libertad galopando y disfruta de momentos emocionantes solo en Cabalcampo encontrarás la mejor opción para rutas a caballo llama ya y haz tu reserva vive feliz vive Cabalcampo es una recomendación del Toro Televisión Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo Pardo Stone Design descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad y si eres socio del Club de Amigos tendrás un 5% de descuento está harto de que le hagan esperar al teléfono de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros ahora puede contar con Incos le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47 soy José Ángel Aguinada del restaurante Illumbe La Moraleja hacemos una chuleta a la parrilla súper buena porque está muy bien seleccionado ese producto lo selecciono yo y cuando queráis comer una buena carne venir a Illumbe La Moraleja Bueno aquí tenemos a Julio que se ríe mucho porque acaba de recibir un mensaje de oye Julio que bien llevas el pelo si oye por favor de verdad de verdad no tengo ningún mérito es que tenemos a gente en Telegram que hace unos comentarios a veces que para qué mi abuelo materno si si y luego hay una el producto este tan bueno que estamos anunciando aquí que es una pasada yo lo recomiendo también si si ¿me recuerda ese nombre Julio? no ponerlo ahí para que porque no la pronunciación no la tengo yo muy clara Revinger Revinger no Revinger bueno no sé si lo tenéis a mano ese producto espectacular que lo utilizas tú para el pelo bueno claro es que es una de las cosas que hay que hay que proveer claro hay que cuidar ahí lo tienes ahí lo tienes ahí lo tienes Revinger la alternativa al implante capilar no conozco a nadie que se haya puesto pelo la verdad cejas sí pero pelo no mira que es curioso mira Pepe Bono quitarse pelo de aquí del cogote para ponérselo a las cejas las cejas eso sí que lo he visto no diré el nombre así en las cejas fíjate que curioso te lo digo después si quieres si si yo quiero saberlo cotilla hombre mujer u hombre bueno lo que sea mujer puede ser un híbrido bueno cuál es el teléfono para llamar a Revenger que no lo estoy viendo puede ser mitad y mitad tienes unos amigos muy raros cuál es el teléfono para llamar a Revenger pues mira el 692 35 35 35 un número de teléfono muy facilito 692 35 35 35 es el número de teléfono al que tienen que llamar para poder beneficiarse de Revenger para tener un pelo pues como Julia Ariza un pelo espectacular que nos envíe la foto don Enrique Calvert que te hemos dejado con la palabra en la boca muy breve una sola cosa que pueda tener interés bueno dos la primera no tiene tan interés pero me extrañó ver en la universidad jesuítica es decir de Salamanca está en escrito en las paredes ilustres jesuitas y estaba Monseñor Setién la verdad es que me dolió pero no digo más eso comentando lo que decía recordemos que Judas también era la compañía de Jesús ahora bien habéis partido en principio porque todo lo demás es una cosa entre católicos perdón como decía Humberto Eco el Papa tiene derecho a decir lo que quiera igual que yo tengo todo el derecho del mundo a la zanel y puñetero caso porque eso es cosa que le preocupa a los católicos pero habéis partido de una cosa es decir habéis criticado o habéis manifestado disensiones con la iglesia católica española partiendo y España que se dice que es un país católico yo es que ya no creo que España sea un caí católico yo creo que es un país más agnóstico si fuera por mayoría de personas igual que en Francia se dijo mucho tiempo la fille neto y la iglesia la hija mayor de la iglesia pero eso ya no ni de broma o sea que que el católico en España a lo mejor tiene que hacer lo que hizo Juan Pablo II en Polonia una minoría resistente para recuperar pero no yo ya no partiría del principio sociológico de que España es un país católico está cayendo usted en el hazañismo aquel famoso que dijo España ha dejado de ser católica cuando nunca lo había dejado de ser y ahora mismo tampoco es que no sea católica en marzo del 21 todo en marzo del 21 el instituto de estudios sociológicos daba un 59,8% de la población española se declaraba católica entonces estoy equivocado entonces estoy equivocado otra cosa distinta es si cogemos a esos 50 a esos miles de personas les hacemos un examen y llegamos a la conclusión de lo que son eso es un tema distinto si pero no vale estar bautizado yo estoy bautizado no me considero católico no me refiero a que sea hayamos dejado de ser católicos por el hecho de que haya gente que no crea o que no practique o lo que sea eso por supuesto cada vez irá menos aparte si la iglesia no hace su labor evangelizadora pues cada vez irá mucho menos mucho menos y ni Dios creerá aquí y al final quedarán 12 que es lo que decía San Juan Pablo II aunque quedemos 12 ¿no? decía él bueno la idea de que España es un país católico es porque nosotros todavía no hemos colocado a la armada en posición y hemos empezado a cañonear pateras o cosas de ese tipo esa es la idea católica nuestra la idea católica nuestra es porque todavía seguimos creyendo en la familia que nos seguimos juntando en Navidad que seguimos buscando el refugio de nuestros mayores todo eso es cristiano yo creo que es cristiano vamos a ver cristiano cristiano católico claro que yo soy heredero de la educación judeo-cristiana cuando venga la estadística en España cuando venga cristiano son el 80% cristianos en España se declaran el 80% aquí cuando venga fuste de que traerá barbas hoy se está llevando seguro que te está llamando ahora mismo yo he estado calladísimo justamente para evitar esa crítica inicial que ha sido injustísima a guayabera no, no a que yo intervengo más tiempo pero por favor Julio vamos a ver yo llego aquí a mí nadie me dice ahí me encuentro a Julio yo soy María Francax chat GPT por favor aquí pones las generales encima de la mesa y empiezas a hablar o no hay nada que hacer bueno empecemos a medir chat GPT por favor el próximo día yo vengo aquí con un cronómetro empezamos a medir las cámaras que tú te das cuenta de esto que garguanza si no me doy cuenta que has tocado hoy para mí has dicho hay que ser todo elante has dado en el mismo bebé de los bebés mira de hecho te dicen perdón en tu telegram que felicidades por los tertulianos de hoy es por mí porque como soy el único que ha hablado será eso vamos a ver cuando has dicho el problema de los católicos es que quien los está formando no los está formando ese es el gran tema o sea son católicos sí se confiesan católicos sí pero no saben lo que es el católico porque no se lo han explicado pero sabes donde puede ser la raíz yo se me acuerdo y además lo he contado alguna vez en Polonia en la época comunista lo de ser católico no era precisamente aplaudible pero existía y entonces a mí me contaban que ellos tenían resuelto y textualmente recuerdo una conversación a las tardes de la mañana que me decían nosotros tenemos resuelto la formación de los católicos porque la damos nosotros ustedes la han tirado por la basura porque la da al Estado y esa es la batalla de los colegios entonces como aquí se dan los colegios se da se da algo esto la gente se cree que está y lo que le dan es nada como ahí no se fiaban un puñete nada de lo que podía dar el Estado que era comunista la formación la hacían ellos con lo cual alrededor de la parroquia te encontraban las cosas insólitas de cantidad de gente ahora es de los más salvajes para recibir su formación porque su única vía de formación era esta y aquí seguimos empeñados en los colegios en si son dos si son tres horas si es que en tal sitio hay una sentencia porque un divorciado era profesor lo han echado ahora lo otro lo han entrado eso es letal el dinero de la iglesia católica el tema famoso del dinero de los profesores de religión etcétera es letal yo siempre he defendido a los párrocos que los financien sus feligreses sus feligreses que no iban a pasar hambre hay que ser realistas es como lo de los sindicatos son instituciones igual algunos párrocos malos pasan hambre los párrocos buenos no pasará hambre ninguno donde hay un párroco bueno hay una iglesia llena eso se nota enseguida o sea que cuidadín con eso y si quieres que profundicemos donde hay un párroco bueno lo que hay es un párroco con un confesionario y la iglesia está llena mira como está Cataluña con los obispos que hay en Cataluña con quien está ahora en la diócesis de Barcelona no encuentras un confesionario con un confesor en Barcelona vamos encuentras algunos poquísimos en las iglesias ¿qué defensa hace en la iglesia de Barcelona el señor Omeya? ¿qué defensa hace de los derechos de los ciudadanos catalanes y barceloneses para educar a sus hijos en libertad? no solamente en español no, no es decir ¿qué defensa se tiene? en un colegio de educación diferenciada porque yo no puedo llevar a mi hijo un colegio de educación diferenciada porque me tiene usted que imponer a qué tipo de colegio llevo yo a mis hijos pero qué tipo de leyes estamos dándonos para que unos impongan la voluntad a los otros y no respeten su libertad y encima el dinero público solamente sea les pueda beneficiar a sus propias ideas pero qué coña es esa y qué hace ¿dónde están los obispos hablando de eso? ¿dónde están los obispos catalanes? ¿dónde está la no son conscientes de la proyección que ha tenido la práctica religiosa católica en Cataluña en los últimos 25 años? no lo leen no lo ven no ven quiénes van y quiénes no van pero en el frontispicio de fuera de Montserrat donde están los famosos arcos ponen la famosa frase del obispo que dice Cataluña sea cristiana o católica o no será pues esa frase los primeros que se olvidaron fueron los pastores el obispo de Solsona o el anterior obispo de Solsona hacía arengas separatistas y creo que después y después tuvo un pequeño problema con una chica de Víctor exacto y tal o sea una pitonisa pero eso es una pero vamos lo de Simien fue peor en simultáneo porque arropó y apoyó asesinos o sea que por favor tú vas de Veraneo a la costa de Veraneo pero en simultáneo ha habido santos llegas a Palso a Begur y te encuentras una estelada gigante colgando del campanario entras en esa iglesia y hay tres personas ese es el problema pero aquí en Madrid también cura el morosillo y uno limpiando por eso te digo no no ese es el problema que hemos tenido yo ya conté aquí que exactamente hace unos 20 años hace lo he contado una vez en el entorno de las navidades es que es cuando iba a Barcelona un domingo intentar no intentar no ir a misa a la capilla trasera familia que no estaba inaugurado de arriba con lo cual solo quedaba lo de abajo la cripta la cripta sí estaba el cura no sé si alguien la ayudaba y mi familia domingo por mañana no sé si os habéis dado cuenta pero le he fastidiado absolutamente con este tema la organización del programa a nuestra nueva directora yo lo lamento solo quería dejar ese debate que ese no la catolicidad me interesa mucho el 59% muchas veces no cada vez que está Julio ahora que tengo toda vuestra atención ahora sí que me voy a aprovechar porque vamos a ir directos a Estados Unidos a Washington donde se espera la declaración del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump que como saben se enfrenta a duras acusaciones vamos a verlo el expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha sido imputado con cuatro cargos federales este martes por un gran jurado de Washington en el marco de la investigación abierta en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020 que dieron la victoria a Joe Biden la acusación sobre la investigación que lidera el fiscal especial Jack Smith se ha presentado poco antes sellada tal y como solicitó el gobierno federal para evitar así que el acusado huya de la justicia o conozca las penas que se le imputan según ha informado la cadena CNN el presidente se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión por conspirar para impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos por las urnas y a una sentencia de 10 años de prisión por conspirar contra el derecho al voto finalmente el cuarto cargo conlleva una sentencia de 20 años de prisión por intento de obstruir la certificación de las papeletas En este sentido el exmandatario se ha pronunciado sobre esta imputación a través de un comunicado afirmando que se trata de otro capítulo corrupto en el intento de la familia criminal de Biden para interferir en las elecciones presidenciales de 2024 El caso es que el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump dice que esto le perjudica totalmente su campaña y que no entiende por qué no lo han hecho antes por qué no le han llamado a declarar Eso tampoco lo entiendo yo por qué no le han llamado a declarar antes tampoco lo entiendo yo Y ni siquiera estoy seguro que le perjudique yo no sé si esto le da mal Exactamente todo lo contrario Yo creo que es que están llegando allá al paroxismo y al ridículo de las acusaciones contra Donald Trump o sea me parece yo cada día le admiro más fíjate estaba perdiéndole el afecto y tal porque es muy esperpéntico y es muy tal pero claro el nivel de acoso al que están sometiendo a una persona es una cosa realmente yo no he visto no he visto un caso parecido o sea están pensando en meterle en la cárcel 20 años y que el presidente de los Estados Unidos esté en la cárcel y tenga que autoindultarse es que nos podemos encontrar en ese escenario y falta alguna cosa aún no 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 como alguna cosa si tiene tres o cuatro por delante ahora hay que reconocer que eso es bastante plausible que algo raro hizo aquel día si hizo algo raro que penalmente era tal no se entiende porque nos fue acusado al día siguiente y se ha esperado tanto tiempo pero vamos a ver Josep María yo no sé si hizo algo raro o no hizo algo raro estábamos aquí comentándolo y nos quedábamos asombrados que sí que sí yo fui el primero que dije tú dijiste cosas fuertes muy fuertes yo dije Trump Trump se ha equivocado radicalmente por supuesto convocando el día 6 de enero en Washington a esa multitud así lo comentamos vamos yo fui el primero y estamos de acuerdo me acuerdo ojo sus declaraciones públicas todas fueron pidiendo que fuera matífico y pidiendo que ahí no pasara nada o sea esas fueron sus declaraciones públicas por tanto yo ahí no puedo decir otra cosa creo que fue un error gravísimo porque además parecía que iba que la montaña iba a parir una cosa terrible y tal y fue un ratón no que parió nada no dijo nada tal parecía que iba a demostrar que efectivamente había habido un tongo en tal bueno dicho eso en la persecución judicial y sobre todo la comparación que hay entre cómo se ha tratado a Biden a su hijo Hunter y a su familia y cómo se ha tratado el tema de los papeles y los documentos clasificados y los correos de Hillary Clinton los papeles de Biden encontrados en su garaje y los papeles encontrados en Mar-a-Lago dices algo en los Estados Unidos huele no a podrido o sea está totalmente corrompido tiene que estar nuestro compañero Sandro comiéndose las uñas por no poder opinar sobre estos asuntos si tienes toda la razón pero es que es la verdad y puede ser que también falte oposición bueno claro ahí lo que está en este momento los caucus republicanos que hacen que Ron DeSantis esté ahí ronroneando igual la imagen de Hillary Clinton que algunos siguen conservando como en fin una especie de la moderación pues con una oposición seria que le fuera recordando todos los pufos que hay ahí que no han salido a la luz o que no han ido a mayores claro igual resulta que aquí tenemos unos señores que están pinchando buscando no lo sé a ver José María es que se pusieron todos de acuerdo para que el laptop el famoso ordenador de Hunter que se apareciera que tenía todo o sea que estaba todo o sea una cantidad de barbaridades de delitos de menores de coca de tal todo estaba en ese ordenador cogió Twitter cogió Facebook todas las redes sociales se pusieron de acuerdo para que no saliera pero no hubo ningún fiscal nadie que hiciera nada si resulta que los fiscales en Estados Unidos y los jueces y todo esto están diciendo todo el rato que sigo sin entender eso no lo nombró Trump eso no lo nombró Obama con lo cual te dice este es de derecha es de izquierdas no hubo ninguno de derechas que se le ocurriera no hubo ningún fiscal porque ahí va más actual que le da la gana por lo que he visto yo o sea te aparece un fiscal de un pueblo y te quita una ley una ley federal te la ponen entre paréntesis no hubo ninguno que entrar ahí pues chico igual es que la oposición hacen como aquí que es pelar la pava no lo sé no no la situación en Estados Unidos en este tema de Trump es es complejísima es un verdadero esperpento y ha generado tanta expectación o tanto interés que incluso ayer tenían que desalojar las afueras del Capitolio porque había un hombre con una escopeta dispuesto a lanzarse bueno pero esta mañana en televisión también le acusaban de que Trump claro está en cualquier momento puede ocurrir lo que no ha ocurrido nunca es un experto internacional de televisión española que está forzando para que pueda acabar en guerra civil porque claro toda la violencia que está proclamando la manera de ser de Trump y yo pensaba lo de el madre este como era el black mother esto debió ser eran besitos y flores de amarilla el experto internacional de televisión española ha dicho que Trump está forzando la guerra civil eso puede acabar forzándose una guerra civil pero sobre todo inicialmente actos muy malos de violencia que la gente recuerde que televisión española la pagamos con el dinero de los contribuyentes pero eso tú has visto televisión española esta mañana era un señor que sale siempre que después ha hablado del níger y tal pero eso lo pagamos nosotros con el dinero de nuestros impuestos los que pagan impuestos sí vale estupendo ah tú no pagas sí entonces pero hay todos tú y yo se ha vivido de todas las maneras hay alguno de ellos que se escaquea o alguno seguro bueno aquí por lo menos tres no cuatro de los presentes ha vivido aquí lo que fue lo de Nixon que llegó a un impeachment y tal y eso no llevó a ninguna guerra civil eso me parece una exageración pero visto desde incluso si tiene un sin ánimo personalista yo a mí siempre me ha caído fatal me parece que ha sido un delincuente sobre todo en lo económico y tal todo lo que se quiera pero vamos a ver estamos hablando de que la primera democracia del mundo el líder del mundo libre etcétera a través de es decir que no es una cosa bananera no es ni gen etcétera a través de su sistema de justicia está inculpando y acusando a un expresidente para llevarle 20 años a la cárcel eso desde el punto de vista político esto es un seísmo lo siento mucho es decir evidentemente está pasando un seísmo no ya solo en América sino en el mundo occidental no es no es cualquier cosa no es cualquier cosa desde el punto de vista político sí claro que puede salir ileso perfectamente que puede salir ileso sí claro por supuesto no no si hablo del hecho ese mismo nada ya está un expresidente de los Estados Unidos de América imputado o acusado lo que sea oficialmente por un fiscal especial de un delito que le pueda acarrear 20 años ya están usando el problema no es ese el problema es que ya está usando la determinada sistema partidista a un fiscal especial para presentar ante la opinión pública a un candidato electoral candidato a presidencia de los Estados Unidos como un auténtico delincuente eso con Nixon que lo echaron no tuvo esas consecuencias penales por supuesto que no pero porque aparte no las debe tener pero luego el uso mariqueo que se está diciendo el uso electoral el uso político porque ahora mismo ese bien de Joe Biden lo que es Joe Biden ahora claro fíjate que hace un mes yo diría no Joe Biden tiene pérdida las próximas elecciones porque el resultado es catastrófico no 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 eso es como Sánchez cuidado no se ha ido no se ha ido no se ha ido y hay partido yo creo que Joe Biden se ha ido hace bastante rato bueno sí a su mente a lo mejor también se ha ido de vacaciones vamos Joe Biden no está hace mucho tiempo algunos de los de aquí presentan el futuro que se van a ir después nos estamos cuidando te he demostrado en mi telegram recurrentemente que hay varios Joe Biden no vamos a hablar de Níger no nos da tiempo para más así que José Antonio se nos ha ido el tiempo Dios mío muchísimas gracias y si me lo permitís vamos a enviar un mensaje de mucho ánimo y mucho cariño a nuestro compañero Gabriel Serrano muchísimas gracias por acompañarnos en Dando Caña volvemos mañana a las 12 muchísimas gracias la muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos dejar huella en la memoria de los familiares y amigos son únicos y pioneros en lápidas personalizadas Pardo Stone Design si eres socio del Club de Amigos tendrás un 10% de descuento Estimado lector nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Leggings un espacio único en el que cada mes podrá escoger los dos libros que usted desee de nuestro amplio catálogo para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Leggings ponemos a su alcance dos tipos de suscripción Por un exclusivo precio llévese 24 libros al año valorados en 500 euros sin gastos de envío y muchas más ventajas Puede darse de alta en Homo Leggings punto com o puede llamarnos al teléfono 9 1 0 0 5 9 9 4 2 escribirnos a clubdel libro arroba Homo Leggings punto com o enviarnos un whatsapp al 608 0 2 8 2 7 3 ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Leggings? ¡Homperpursa alerta! El Club de Amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en cinco tomos de la beatana Catalina Emmerich que esta monja Agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual Si adquieren esta obra única se llevarán de regalo un juego de cartas de España podrán elegir entre Conoce España y Juega España una forma divertida para que sus hijos conozcan la historia de nuestro país En el programa de hoy probamos el Cupra Born el pequeño último lanzamiento de la marca española nos ponemos al volante del Ghibli Trofeo os enseñamos lo último de Ferrari con su nuevo modelo SUV y conocemos en Madrid al nuevo Serie 7 Hola caradictos hemos venido a Madrid al circuito El Jarama para conocer el nuevo Cupra Born E-Boost esta versión tiene 77 kilovatios de batería y aumenta el caballaje en 27 caballos vamos a conocerlo el nuevo Born E-Boost no es un nuevo coche que Cupra comercializa sino un paquete que se le configura al Born y le queda de maravilla se incorpora una nueva batería de 77 kilovatios hora que incrementa su autonomía total homologada hasta los 549 kilómetros o también existe la posibilidad de escoger el Born E-Boost con la batería de serie la de 58 kilovatios además de la posibilidad de aumentar el tamaño de la batería este nuevo pack también suma 27 caballos más de poder el sistema de propulsión nos pegará los asientos y se acciona gracias al pedal del acelerador pisando a fondo se liberará la segunda posición de este y el Born ofrece del acelerador que se arregle la batería el alma